David y Jenny, todo es familia, diversión y remodelar casas. Para tener nuestra hora para siempre, necesitas que quédate cuando nos invadimos para siempre cumplir. Aprovecharás el día mientras entras a tu nueva vida. No puedes, no me es que yo para esto. Como en casa, nueva temporada, próximo jueves a las 9 y 50 en Discovery Home.